Bueno, pues yo creo que debemos comenzar ya porque tenemos que saber que a las 7 menos cuarto nos van a, amablemente, nos van a señalar el camino de la salida porque el edificio cierra a las 7, entonces tendremos que desalojar más o menos ordenadamente siguiendo los protocolos sanitarios, pues eso como a las 7 menos cuarto, 7 menos 10. Bueno, lo primero, pues decir que estamos siendo grabados en directo, en streaming, entonces pues también tengo que saludar a todas las personas que están allí en sus casas viéndonos, como decía la televisión. Y eso, decir pues que esta pequeña presentación inicia la segunda edición del Máster de Arboricultura de la Facultad de Biología aquí en la Universidad Complutense de Madrid. Una segunda edición que comienza con algunos cambios de los que ya hemos señalado en las páginas web y en algún caso personalmente a gente que nos ha escrito preguntando, pero que es una continuación de la primera edición que creemos que ha sido bastante exitosa. Hoy también, además de presentar a los nuevos alumnos, pues también en un alarde de novedad, porque esto nunca se había visto, pues se han juntado los nuevos alumnos físicamente con los antiguos alumnos de la primera edición y entonces, pues a lo mejor se puede, a posteriori, se puede iniciar un diálogo entre los dos grupos que seguro que beneficiarán, sobre todo a los de la segunda edición. Como siempre, así brevemente dar las gracias a todas las personas que han hecho posible esta segunda edición. En primer lugar, pues al equipo docente del Máster, encabezado por Mariano Sánchez del Real Jardín Botánico y también ayudado por un equipo de coordinación del que hoy está representándolo Mil Ángel Muevo. También agradecer, pues como siempre, al equipo de canal por ayudarnos siempre que han podido en todas las gestiones, que son muchas, que conlleva el desarrollo de este máster. Y finalmente, pues también agradeceros a vosotros, los estudiantes, que sois los que hacéis que esto merezca la pena. Y yo creo que yo no tengo más que decir. Yo quería agradeceros a los alumnos viejos ya lo que habéis aguantado. Lo hemos tratado de hacer lo mejor posible. Ha habido bastantes dificultades. Al principio era con el CPP, después fue un poco con la facultad, que teniendo en cuenta que no veníamos del mundo universitario, y adaptarnos a una facultad ya añeja ha costado bastante. También eran profesores que, por lo menos desde nuestro punto de vista, no estaban acostumbrados a una formación profesional, porque esto es una profesión, los conocimientos básicos que era lo que ellos os han dado, de lo que era el árbol y la biología, y era un poco, ya los conocíais algunos. Entonces, al principio, digamos, os habéis encontrado un poco de frente a un módulo A un poco arduo, pero ya después la cosa ha cambiado. Nosotros hemos estado hablando con todos los profesores, bueno, últimamente solo por correo electrónico, para tratar un poco de ver todos esos defectos que algunos los hemos descubierto nosotros, otros no los habéis descubierto vosotros, hemos tratado de soslayar lo mejor que hemos podido. Un aspecto a mejorar que hemos estado hablando es el tema de las prácticas profesionales, que afortunadamente nos ha venido muy bien el COVID, porque ha habido muchos problemas con la... No está aquí Laura para contaros lo que ha sido la que lo ha tratado de arreglar. Tanto la universidad como algunas empresas ha habido algún problema de conexión, de tal forma que, de no haber existido el COVID, habría algunas prácticas que habrían tenido algunos problemas de poderse hacer. Entonces vamos a tratar de arreglarlas para el año que viene y empezar mucho antes. Porque a veces dices, no, si las prácticas empiezan en mayo, y hemos empezado a moverlas en marzo, y claramente hay que moverlas mucho antes. Entonces habéis sido un poco de conejillos de indias, que, bueno, sé positivamente que no os ha importado mucho. Y a los nuevos alumnos, que parece que os habéis separado en dos columnas, y a los nuevos alumnos, pues, lo que ya habéis escuchado ahora, que problemas vamos a encontrar, algunos, espero que no repetidos, porque los vamos a tratar de solucionar, y que este año el máster va a ser bastante distinto. Antes era presencial y ahora va a ser online, de lunes a miércoles, después os contamos un poco la organización, cómo va a ser, y nada, que vamos a encontrar problemas. Algunos los solucionaremos de mejor manera, lo que sí es, es que los solucionamos al final. La cabezonería es un arma cargada de futuro. Y nada más, os dejo con Miguel Ángel, que os va a presentar a Christophe Drinú. Sí, bueno, solo por terminar con la nueva edición, con la segunda edición del máster, digamos, ya tenemos todo bastante claro, que la estructura del curso no solamente cuenta con la parte de docencia, sino que son como tres módulos, digamos, la parte de clases y sus evaluaciones, las prácticas profesionales y el trabajo fin de máster. Entonces, lo digo porque sí que es interesante ir con tiempo viendo realmente esas prácticas, cómo se van a hacer, y qué temas son los que más os pueden interesar para el trabajo fin de máster, para irlos, digamos, perfilando con tiempo para poderlo desarrollar adecuadamente, ¿no? Encontrar el lugar y la temática y el tutor de esa formación. Bueno, pues, nada, simplemente que hoy es la presentación de la segunda edición. El año pasado, por estas fechas, tuvimos la suerte de contar con Francis Salé en este mismo recinto y este año tenemos también una gran oportunidad de escuchar a Christophe Drenou. Bueno, pues, no tiene demasiada presentación. Muchos de vosotros lo conocéis o lo habéis visto en alguna de las actividades que hemos hecho en la asociación o, bueno, habéis visto sus publicaciones. Uno de los referentes, sobre todo en publicaciones de arboricultura moderna, lo tuvimos cuando Mundiprensa publicó la poda de árboles ornamentales, pues, hace ya bastantes años. Tiene unas publicaciones muy interesantes, sobre todo sobre morfología, sobre cómo observar los árboles. Algunos de vosotros estáis participando en los talleres del jardín y, bueno, pues, entiendo que es una visión súper interesante de cómo evoluciona el árbol en el tiempo y de cómo detectar, bueno, pues eso, sus niveles de estrés o sus capacidades de evolución a futuro, ¿no? Pues, bueno, pues, simplemente es un ingeniero del IDF, del Instituto de Desarrollo Forestal de Toulouse y, bueno, darle la bienvenida y agradecerle el esfuerzo y, sobre todo en este momento, el poder contar con él, ¿no? Y la segunda cuestión es darle las gracias también a Enrique, Enrique Conde, que es el compañero nuestro de la Secretaría de la Asociación Española de Arboricultura, que va a hacer la traducción para que vosotros podáis seguir la exposición y los compañeros o las personas que lo vean desde sus casas, pues, igual que lo puedan seguir. Bueno, pues, lo dicho. Gracias y comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Gracias también por mi traducción. Ha dicho que gracias por la invitación. Eso lo habéis entendido. Y, nada, queridos colegas, mi presentación se titula El tiempo de los árboles. Ha pensado, bueno, su charla está estructurada en una serie de puntos. El primero, el tiempo de los árboles ha llegado. Es una expresión muy francesa. Francesa comenta, como el tiempo de las cerezas ha llegado o el tiempo de los melocotones ha llegado. Así que abordaremos el tema del tiempo en los árboles. Es una noción o es una dimensión que nos sobrepasa muchas veces. Si también esa pregunta de si podemos acelerar ese tiempo. Si tiene un valor ese tiempo. La respuesta es sí, el tiempo de los árboles es precioso. Y, bueno, que la respuesta ya lo dice, que sí, que el tiempo de los árboles tiene un valor precioso. Y, pues al final, ¿cuánto tiempo vive un árbol? Y, a partir de diferentes constats, yo propongo muchas pistas de acción. Y, en función de los hechos que os va a mostrar, os propondrá diferentes caminos o formas de actuar. El tiempo de los árboles ha llegado. No voy a traducir todo lo que está escrito aquí. Son declaraciones de los políticos en Francia. Yo creo que es muy general. Si nos interesamos a declaraciones de los políticos en Francia o ayer, es la competición. Es competir entre unos... Cada alcalde o cada representante de una comunidad autónoma quiere plantar más árboles que su vecino. Él, por ejemplo, que vive en Toulouse, pues el alcalde ha manifestado que quiere plantar 100.000 árboles de aquí a 2030. Y, entonces, las encheras son obertas en términos de número de árboles plantados. Siempre es número. Estamos hablando de número de árboles plantados. Entonces, en un futuro próximo, hay que esperar a una multiplicación de plantaciones. Así que, si esto va a ocurrir, vamos a ver que nuestras plantaciones van a aumentar considerablemente. Es una voluntad política, respuesta posiblemente de esa respuesta a la condición climática en la que nos encontramos. Pero va a poner algún punto sobre las sí. Sobre las sí es. Hay urgencia, está claro. Pero, en cuanto a los árboles, esa urgencia choca con la biología propia del árbol en cuanto a ese tiempo que os va a explicar. Que los políticos siempre van con prisa, los árboles no. El tiempo de los árboles es largo. Todo el mundo sabemos que los árboles viven mucho, o durante mucho tiempo. Me da cuenta de que hay dos bloques noires, dos inconnus, dos domaines aún abstraits en el árbol. Pero creo que todavía hay dos, al menos cajas negras o dominios, que quedan, que todavía permanecen un poco abstractos para nosotros. El primero es las raíces. Las raíces. Y el segundo, ¿esta o es? Son. Son. ¿O es? Es el tiempo. Es el tiempo. Vamos a interesarnos en esta ponencia en el tiempo. A cada vez que un evento se produce en la vida de un árbol, hay un tiempo de reacción que es largo, y un tiempo de restructuración que es largo. Cada vez que ocurre algo en la estructura, o que le ocurre algo al árbol, hay dos, o sea, tanto el tiempo de reacción del árbol, como el tiempo de reestructuración del árbol, son lentos. Son dos tiempos lentos. Y os voy a hacer un ejemplo con un evento que ocurrió en un momento dado en la vida de un árbol. Es un evento único que corresponde a una misa en la luz de un árbol que ha pusido en la forza. Es un aclarado muy fuerte de un árbol que crecía en bosque, crecía alrededor de otros árboles. Son cosas que suelen ocurrir cuando una ciudad crece y crece todavía más. De ciertos bosques naturales formados, no lo cortamos todo, pero dejamos algún que otro árbol aislado. Son árboles aislados. Brutalmente aislados. Vamos a ver, en este caso, un roble que está situado, vive en Inglaterra. La historia comienza en 1906. Reconocemos ese porte o esa estructura de medio forestal por ese tronco principal. Y en el momento ha sido aislado, va a tener una reacción a un aumento de iluminación. La luz, que antes no llegaba al tronco principal, en estos momentos, llega perfectamente. Y el árbol reaccionará en esa parte haciendo algo. En 1906, no vemos los supléantes, porque son regalos cortados por el tronco. El árbol, en ese momento, ya empieza a responder con una profusión de suplentes, de lo que son rebrotes, a lo largo del tronco. No lo vemos, porque en ese momento y en esa época, todos esos suplentes eran cortados cada año para hacer madera para uso. Madera bien para calentar la casa, bien para otra cosa. También podemos encontrar ya o ver que el contorno de la copa comienza a ser irregular. Está perdiendo esa compactación, esa homogeneidad. En 1920, esa poda anual o periódica de los suplentes a lo largo del tronco se deja de producir. Los suplentes comienzan a expresarse, expresar su carga genética libremente, pero la diferencia que veis con la parte baja es que el ganado lo utiliza para alimento. En 1950, ya no hay ganado. Los suplentes comienzan a desarrollarse o siguen desarrollándose libremente y ya empieza a haber una jerarquía. Los de abajo se desarrollan más rápido que los de arriba. Podemos observar ramas muertas en la cima, aquí. En 1981, la disparición de la muerta. Toda esa parte se ha caído. En 1981, toda la copa original ha desaparecido. Poco a poco se ha ido degradando y ya no la encontramos en la silueta de 1981. Y ya comenzamos a ver una organización jerárquica de todos esos suplentes que vemos en una masa de 1950. Y algunos ya comienzan a tener un rol de rama y otros comienzan a reemplazar la cima perdida en altura. Y en 2008, ya vemos como esos suplentes que estaban en la zona más alta de la copa han podido crear una nueva cima, la cima perdida. Y vemos que el árbol, a su vez, ya vuelve a estar, digamos, en armonía con el entorno en el que se encuentra. Si este árbol de par no se había desarrollado en forêt, sino en milieu ouvert, él habría, desde el principio, adoptado este tipo de arquitectura. Este árbol de 1906, si se hubiese desarrollado siempre aislado, tendría en 1906 la arquitectura o la forma que estamos viendo ahora en 2008. Veis que un solo evento ocurrido o que actúa sobre este árbol ha tenido consecuencias a lo largo de prácticamente más de un siglo. Observando una primera fase de estrés desde 1906 a 1920, dando una impresión, una imagen de anarquía. Después una fase, una segunda fase de descenso de cima y reconstrucción de una nueva copa. Y a la fin, un árbol que es normal. Para finalmente volver a observar o a tener un árbol sano, normal. Es ahí donde os quiere hacer hincapié en ese tiempo largo en los árboles. Hagamos una hipótesis y pensemos que este árbol no se encontraba aislado en la campiña inglesa, sino que estaba presente en un pequeño pueblecito, bien sea de Francia o cercano aquí a Madrid. ¿Qué hubiese pasado? Él cree que hubiese sido abatido, talado, por varias razones, por varias malas razones. La primera razón es decir, mirad, este árbol está en decaimiento. Empieza a tener la copa aclareada y empieza a tener presencia de suplentes por todos los lados. En muchas clasificaciones del estado de árboles en Estados Unidos, en Canadá, en diferentes países, más hay de muertos y más hay de suplentes, más el árbol está mal clasado. Más bien, está mal clasado. Muchas clasificaciones internacionales, Estados Unidos, Canadá, es que además lo publican así. Perdón, lo publican así. Es decir, cuanta más ramas secas hay en lo alto de la copa y más suplentes presenta el árbol, peor es su estado. Pero es falso. Es gracias a esa imagen que nos está dando el árbol en 1920, a esa presencia de suplentes mal organizados, entre comillas, lo que va a dar lugar a que en 2008 tengamos el árbol que tenemos. La segunda mala razón que corresponde a las conocencias erronas es la descente de cima. Se puede leer en muchos libros, y especialmente en los libros anglosos, que cuando un árbol hace una descente de cima, es decir, cuando ese hupié muere y que hay un segundo hupié que se pone en place, es la última etapa del desarrollo. Es la última etapa de desarrollo. El segundo punto es pensar que ese descenso de cima que estáis observando se traduce como la última etapa de desarrollo. Comenta también que muchas publicaciones o muchas escuelas tendencias en arboricultura, sobre todo los ingleses, clasifican esa mortalidad en copa y ese descenso de cima como la última etapa de desarrollo de un árbol. Pero nos equivocamos, es decir, no es una etapa de desarrollo en sí, sino un momento de reacción del árbol debido a un evento que le ha pasado. Porque además, cuando un árbol está verdaderamente en su última etapa de desarrollo, un árbol senescente, un árbol senescente es incapaz de emitir esa profusión de suplentes que este árbol está realizando. La tercera razón que habría sido invocada es de decir que el árbol es peligroso porque hay unas muertas muertas aquí. La tercera razón por lo que podría haber sido abatido es que el árbol es peligroso, hay un montón de rama muerta. Es cierto, es peligroso, pero no es una razón suficiente para la abatir. Es cierto, hay ramas muertas, pueden ser peligrosas, pero no es una razón como para talar un árbol. Y además es peligroso durante un periodo bastante corto. Treinta años después ya esa peligrosidad, ese riesgo se ha perdido completamente. Y la cuarta mala razón que podríamos adivinar porque no lo vemos en estas imágenes es que probablemente el tronco estaría hueco. Las puritudes se han instalado aquí, se han desarrollado y probablemente el árbol se ha desaparecido en el medio. Probablemente debido a las heridas, a las roturas, etc., algo de degradación podría haber entrado en el tronco y puede que el tronco esté hueco. Y ahí, en el espíritu del público, los amadores, cuando el árbol es crey, significa que el árbol es malo, y todavía tenemos un cliché, sobre todo en todas las personas que no nos dedicamos a esto, que hacemos una regla de tres rápidas y el árbol está hueco, está mal, no está sano, puede ser peligroso, hay que abatirlo. El tiempo de los árboles es largo y el hombre quiere acelerar las cosas. ¿Puede acelerar el tiempo de los árboles? Entonces, ya hemos visto que el tiempo en los árboles es lento, pero podemos, la pregunta es, ¿podemos acelerarlo? ¿Podemos acelerarlo fertilizando? ¿Podemos acelerarlo podándolo? Conoce a alguien que ha encontrado la solución y lo conocéis. Es Panoramix y su poción mágica. Hace gracia en un primer momento. Pero si uno mira bien el diseño, finalmente, la mejor manera de tener un árbol que va a puser rápidamente es de hacer como en la BD. Pero parece que hace gracia un primer momento, pero la mejor forma de hacer crecer un árbol así de rápido es como el cómic. es decir, partir con una grana, comenzar con una grana, plantar la grana en un sol vivante, un sol forestier, plantar esa semilla en un suelo vivo, en un suelo forestal, eso sería lo ideal. Y en plus, sabemos que es una estación favorable al desarrollo de esta grana, ya que hay árboles de la misma esencia que son grandes. Y además, el cómic dice bastantes cosas, es decir, además, ya sabemos que en esa zona crecen árboles de la misma especie y que son bien grandes. Si nos interesa la vitesse de desarrollo, hay que hacer la diferencia entre creación y desarrollo. Si lo que nos queremos interesar es en la velocidad de crecimiento o de desarrollo, hay que hacer muy bien esas dos diferencias. No es lo mismo crecimiento que desarrollo. La croissance es la aumentación de un carácter. El crecimiento es el aumento de un carácter. Por ejemplo, los forestiers mesuran la altura y el diámetro del árbol. Seguen la altura y el diámetro al tiempo. Por ejemplo, en medio forestal se sigue o se hacen seguimientos de altura y de perímetro o de diámetro de arbolado. es de la croissance. Eso es crecimiento. Hay desarrollo cuando se pasan de eventos nuevos. Hay desarrollo cuando algo nuevo entra en juego. Un evento nuevo aparece. Aquí hay un evento nuevo que se ramifica. Es una etapa de desarrollo. Aquí ha pasado algo nuevo y es que el árbol acaba de ramificarse. entramos en una nueva etapa. Otra nueva etapa con una tercera categoría de ejes. Eso es desarrollo. Otra etapa nueva es la reiteración de la unidad arquitecturada anterior. Así que ahora pensamos o sea queremos darle poción mágica a un árbol. Cuando aportamos cuando hacemos un aporte una enmienda una aportamos abono lo que estamos haciendo es estimulando el crecimiento. Podemos tener dos árboles con la misma altura pero no estarán o están en diferentes etapas de desarrollo. El de la derecha ha llegado más lejos en cuanto a su desarrollo. corremos o podemos llegar a correr el riesgo o un riesgo aportando o sea ayudando a aumentar el crecimiento. Podemos caer en dos círculos viciosos. El primero es que como favorece la croissance en hauteur o detrimento de la croissance en espesor como estamos favoreciendo el crecimiento en altura en detrimento del crecimiento en espesor tenemos árboles menos sólidos y que tienen menos reservas y que son frágiles y les metemos un tutor. Además como son frágiles les metemos un tutor. pero metiendo ese tutor estamos impidiendo al árbol que mueva que se mueva. Si no mueve seguirá creciendo en altura pero no metiendo madera crecimiento en grosor. Así que aumentamos todavía más esa fragilidad del árbol. El segundo círculo vicioso es que aportando elementos minerales disminuimos la población de hongos asociados a las raíces es decir de las micorrizas. si hay menos micorrizas las racinas absorben menos los elementos minerales del suelo. Cuanto menos micorrizas haya en el suelo el árbol será capaz de absorber menos agua disponible en el suelo. Y es por eso que hay que añadir el árbol. Y volvemos a esa misma cosa. Como no absorbe suficiente agua y elementos minerales volvemos a meter más abono más tratamiento. Así que hay que ser prudente y sobre todo acordarnos que el hecho de abonar trabaja sobre el crecimiento pero no sobre el desarrollo. El segundo medio o la segunda forma de hacer creer que estamos trabajando sobre el desarrollo es la poda. Si podo por ahí por donde se ha marcado con las flechas rojas lo que va a conseguir es la aparición de una horquilla. Y ese árbol con esa nueva copa salida de esa horquilla da la impresión de ser un árbol desarrollado, adulto como el que tenéis en la imagen más a la derecha. completamente diferente. Pero nos confundimos. Estamos ante dos estructuras, dos horquillas que son de naturaleza completamente diferente. Aquí tenemos una furcha endogén que permite al árbol explorar el espacio. Ahí en la derecha tenemos una horquilla endógena propia del árbol que lo que le permite es explorar todavía más el espacio. Mientras que en la imagen de la izquierda tenemos una horquilla que su papel es reemplazar, bueno, es la respuesta a un traumatismo reemplazando la copa perdida o el eje perdido por una serie de ejes. Pueden ser dos, tres, depende. Os vuelve a reiterar que el tiempo de los árboles es lento y que no podemos acelerar ese tiempo. Pero al contrario vais a ver que sí que lo podemos reducir todavía más. El tiempo del árbol tiene mucho valor porque sabéis que ofrece o da un montón de beneficios de funciones diferentes. Funciones ecológicas, climáticas, estéticas, Funciones ecológicas, climáticas, estéticas, la lista es larguísima. ¿Cómo evoluciona este rol, este papel de los árboles a lo largo del tiempo? Vamos a ver varios roles. La función en términos de biodiversidad, la función en términos de biodiversidad, stockaje de carbón, y sobre todo vamos a ver biodiversidad, stock de carbono, almacén de CO2 y la polución y temperatura y efectos sobre el suelo, sobre la erosión del suelo. ¿Cómo evaluar la biodiversidad que existe en un árbol? Hay un método directo que es contar todo lo que veáis, todos los insectos, todos los pájaros que veáis. y hay un método indirecto que se interesa a los hábitats. Pero hay un método indirecto que lo que hace es interesarse en los hábitats o posibles hábitats, incluso los micro hábitats, es decir, hábitats muy pequeños, zonas muy pequeñas. dentro de nuestro organismo, un colega ha denominado 47 tipos de dendros micro hábitats. Dentro de su instituto, de su organismo, hay otro compañero suyo que ha realizado una clave, ha clasificado 47 tipos de hábitats distintos dentro del árbol. y estos 47 tipos han sido regrupados en 15 grupos por afinidad. Por afinidad, esos 47 tipos han sido reagrupados en 15 grupos. Por ejemplo, tenemos todos los micro hábitats relativos a la loja de PIC. Por ejemplo, dentro de los micro hábitats relativos a un posible refugio del pájaro carpintero. Aquí, tenemos una categoría que se trata todos los dendros micro hábitats que corresponden a plantas epífitas y al líqueno. Otra, que es todos aquellos dendros micro hábitats que corresponden con plantas epífitas y líquenes. Aquí, tenemos todas las concavidades con agua o humus, etc. Otras, cavidades donde puede haber agua o humus, etc. etc. Va a mostrar los resultados, va a intentar que se entienda. Podemos empezar por la conclusión. Solo los árboles grandes tienen o albergan toda la diversidad de dendro micro hábitats. Si entramos en detalle, aquí, el gráfico se trata de los feuilles, aquí, el gráfico se trata de los resinos. Gráfico de la izquierda para frondosas, gráfico de la derecha para resinosas o coníferas. En absciso, hay el número de árboles. En eje X, número de árboles. En ordeno, el número de grupos de dendro micro hábitats. En eje Y, el número de grupos de dendro micro hábitats posibles encontrados. cada una de las curvas corresponde a grupos de árboles con un diámetro en concreto. Por ejemplo, aquí, hay los árboles con un diámetro superior a 30 cm pero inferior a 45 cm. Ahí tenéis la primera línea, árboles con diámetro superior a 30 cm pero no superior a 45 cm. Entre 30 y 45 cm. Aquí, es el diámetro superior a 45 cm. El siguiente de 45 a 65 cm. Y luego, los grandes árboles tipificados con un diámetro superior a 90 cm. Si tomo 70 árboles de esa categoría de diámetro de 30 cm. encuentro entre 4 y 6 grupos de dendro micro hábitats. Encuentro entre 4 y 6 de dendro micro hábitats. Para ese mismo valor de 5 dendro micro hábitats, en lugar de tener 70 árboles, con 10 árboles grandes encuentro la misma biodiversidad. ¿Queda claro? Es decir, la biodiversidad aumenta también en función del tiempo. Por curiosidad, si me voy a las coníferas, aquí, necesito mucho más en esta categoría de diámetro, necesito prácticamente 300 para tener la misma valor. Para tener el mismo número de grupos de dendro micro hábitats, en árboles de aproximadamente 30 cm. de diámetro, necesito casi 300 árboles para encontrar esos 5 grupos. Pero para encontrar ese mismo número de grupos en árboles de gran diámetro con muy pocos árboles, los encuentro. Otra función ecológica de actualidad es el tema del carbono atmosférico. Podemos leer en muchas publicaciones que en muchos sitios o podríamos creer que los árboles jóvenes son los mayores captadores de CO2 porque crecen muy rápido. Y que los árboles viejos o adultos maduros captan al no crecer tanto captan mucho menos CO2. Se comenta que el bosque amazónico no tiene ningún efecto sobre el CO2. Y eso es otro cliché, otro falso cliché, otra falsa idea. En la revista Nature de 2014 se hizo un estudio sobre seis continentes, 670.000 árboles de más de 400 especies diferentes. El aumento en biomasa aérea de un árbol grande de 100 centímetros de diámetro es tres veces superior a la de un árbol de 50 centímetros de diámetro de la misma especie. Y después pone un árbol grande de 100 centímetros de diámetro aumenta su biomasa aérea cada año en el equivalente de un árbol joven completo de 10 a 20 centímetros de diámetro. Es decir, 103 kilos secos. Así que cuando estamos manteniendo, guardando salvaguardando un árbol de gran diámetro dentro de la ciudad, un árbol grande, lo que tenéis son máquinas de almacenaje de CO2 muy potentes. De forma inversa, si me ventilo, si me quito estos árboles, por ejemplo, si me quitase de medio un roble de 150 años, 44 centímetros de diámetro, y si este árbol no es un árbol forestal, no es un árbol que será utilizado para hacer deslizas, para hacer deslizas, es un árbol que va a brudar. viendo que no es un árbol de medio forestal, no es un árbol que luego puede dejarse en el bosque o va a servir para hacer, va a ser maderable, sino que probablemente al final acabe quemándose, ese árbol va a liberar tonelada y media de CO2 a la atmósfera si acaba quemándose. Y no estamos contando el CO2 emitido por motosierras, transporte del mismo árbol, etc., solo al quemarlo. En cuanto a polución, los árboles trabajan de dos formas, por intercepción en las hojas, temporal, porque al final las hojas caen, se renuevan, pero también por absorción definitiva dentro, a través de las hojas, pero que se queda en el árbol. No vamos a traducirlo todo, pero ahí tenéis un investigador americano, Novak, que ha hecho una serie de trabajos y árboles sanos de gran tamaño, diámetro superior a 76 centímetros, eliminan entre 60 y 70 veces más polución atmosférica de forma anual que los árboles sanos de pequeño tamaño, es decir, un diámetro inferior a 7 centímetros. Es enorme, no son dos o tres veces, son 60 o 70 veces. en cuanto a la temperatura, en cuanto a la temperatura, lo mismo, trabajan de dos formas diferentes, mediante la evapotranspiración refrescan el aire y simplemente por la sombra y simplemente por la sombra que dan. Y aquí también, en Londres, otros estudios han mostrado que, por ejemplo, en un parque, en el Kensington Gardens, pueden reducir la temperatura del aire hasta 4 grados en un radio de 400 metros a lo largo del parque, durante las noches más cálidas. Es decir, hay un efecto en el parque, pero también alrededor del parque. Y si nos interesamos en el suelo, dice que los resultados o los datos son algo más raros en la forma de que hay pocos datos. Pero si observamos cómo se desarrolla un sistema radicular, podemos tener o sacar conclusiones indirectas de la función del árbol y de su sistema radicular con respecto al suelo. Os va a mostrar generalidades. Hay muchísimas excepciones, pero os va a mostrar el ABC de un sistema radicular. Cuando el árbol es joven, lo que observamos en el sistema radicular es una pivoteante y algunas raíces horizontales, trazantes. Cuando el árbol es adulto, el sistema radicular hace lo mismo que hace la copa. es decir, reitera. Las raíces comienzan a ocupar la superficie, a explotar, a ocupar la superficie del suelo reiterándose, duplicándose. A veces también puede ocurrir que haya reiteración de pivotantes, es decir, que nuevas pivotantes vayan apareciendo. y a la etapa siguiente, es una vía aérea, podemos ver en algunas esencias otras racinas que aparecen en los interstices. y incluso podemos llegar a medida que el sistema radicular se desarrolla, podemos observar incluso nuevas reiteraciones entre las reiteraciones anteriores. Sí, en esta mañana con el grupo que hemos estado en la Sófora os ha comentado eso, que además de los contrafuertes principales aparecían nuevas raíces. Todas esas raíces se cruzan, se entrecruzan, se crea una especie de tejido de malla en la superficie del suelo. y ya sobre árboles con muchos años ya en su última etapa de desarrollo vemos que ese crecimiento o esa reproducción de raíces disminuye o incluso va desapareciendo y también hay una desaparición o mortalidad en profundidad. no hay estudios sobre ello pero podríamos imaginar que es en ese momento en el momento de un árbol maduro cuando la eficacia respecto a la retención del suelo es mayor. La lucha del árbol contra la erosión del suelo igualmente contra inundaciones igualmente el rol de racines y del árbol para la fertilización del suelo igualmente el rol el papel de las raíces y de esa pérdida o renovación en la fertilización del mismo suelo. hay una tasa de materia orgánica producida por el árbol que llega al suelo mucho mayor de origen radicular que de origen foliar. Para resumir todo eso que hemos dicho todo lo que hemos estado hablando ahí veis las diferentes funciones que hemos visto o de las que hemos hablado las cuatro etapas de desarrollo y veis que es en la etapa de desarrollo de árbol maduro cuando el árbol es capaz de rellenar o llegar al zenith de todas esas funciones si plantáis un árbol hoy tendremos que esperar mucho tiempo hasta que realmente sea productivo es como si si achete una voiture que va muy rápido hoy pero no avance solo durante mucho tiempo ella resta imobile ella es ineficaz durante una gran duración no he comprimido eso sí déjame ok ha hecho un simil pero no sé exactamente cómo traducirlo podemos presentar esta tabla de otra forma que cree que posiblemente hayáis visto hayáis vivido este cambio de paisaje muchas veces se llega a bueno a eliminar en una plaza un árbol maduro a veces por buenas razones y bien razonadas pero muchas veces no tanto pero como el político bueno pues quizás se siente mal después de haber hecho eso dice no pasa nada voy a plantar un montón de árboles jóvenes pero no es una operación blanca es la traducción literal el cambiar un árbol maduro por muchos jóvenes perdemos desde el punto de vista ecológico Greta Thunberg no va a estar de acuerdo pero también perdemos desde el punto de vista financiero económico guardar o mantener un árbol así no es realmente costoso seguimiento periódico algún diagnóstico de vez en cuando trabajo de poda rama seca revisión pero ahí abajo cada una de esas plantaciones cuesta mucho dinero 200 euros cuesta más o menos en Toulouse una plantación una plantación tipo pero si añadimos transporte poda de formación riegos cuidados sucesivos que tiene esa plantación tutores se ha calculado un coste de 3.500 euros por árbol así que perdemos ¿cuántos años vive un árbol? nueva pregunta por un lado tendríamos que hablar de dos cosas la esperanza de vida y la vida media que dura un árbol sabemos todo el mundo que hay árboles que tienen récords de longevidad ahí ha metido varios ejemplos y hace esta puntualiza árboles en estado de individuo habla de un árbol con tronco único donde no hay emisión de raíces adventicias superficiales no es una colonia con acodos o conijuelos etc. es un individuo entonces tenemos diferencias genéticas un pueblo la esperanza es un siglo un chen es cinco el epicea puede ser seis etc. bueno ahí cada uno los genes juegan para uno y para otro de forma diferente un chopo un trémula 100 años un roble 500 un abeto 600 una sabina gracias más de mil años y ahora vamos a ver la esperanza de vida media de un árbol en medio templado ahora pensando en vamos a poner una referencia con el hombre vida media del hombre de un ser humano tenemos nosotros una esperanza de vida de entre 80 y 85 años en función de si somos hombres o mujeres y la vida media de un árbol en ciudad en parís por ejemplo es de 60 años es una media total es decir están todas las especies mezcladas todos los diámetros mezclados todo mezclado vida media 60 años podríamos pensar que bueno pero en bosque el árbol vive más pero si hablamos de explotación forestal la pseudo-suga menziesi es el douglas las talas están programadas a los 60 años también el pinus pinaster en 40 años en las landas también se tala a veces incluso a 20 años y roble por ejemplo las programaciones de talas son a 100 años como mucho así que cuando cuando el hombre gestiona el árbol que sea en ville o en forêt bien sea tanto da que sea en ciudad como en bosque recorta mucho reduce mucho la vida del árbol es chocante es una realidad que incluso va contra natura y sobre todo que nos estamos privando de todos los beneficios del árbol que los beneficios del árbol atendido por el clima la ecología etcétera es después de los 60 años es por aquí así que vemos donde se está marcando con el láser los beneficios asociados a todo eso que acabamos de ver de temperatura CO2 etcétera a esa media de 60 años de vida útil de arbolado ¿qué podemos hacer para cambiar las cosas? propongo tres acciones formar observar y osar la montaña y propone tres acciones formar es decir formación observar observación y incluso no poder tener la valentía de no poder ¿por qué los árboles viven tanto tiempo? ¿por qué los árboles viven tanto tiempo? pero no es la razón principal ¿por qué los árboles viven tanto tiempo? muchas veces hablamos de cambio climático para todo cambio climático es el responsable de todo pero no es lo de menos también está la obsesión por la seguridad por el riesgo nadie y sobre todo los políticos no quieren tomar riesgos riesgo cero y como si quiero riesgo cero el que sale perdiendo es el árbol luego está esas plantaciones y esos beneficios o esa imagen de nueva plantación que quieres tener en un corto periodo de tiempo cuando un alcalde quiere inaugurar una nueva plaza un nuevo jardín y que todos los domingos tiene que haber ahí un mercado pero luego ya no hay mercado queremos un parking ahí o cualquier otra cosa es decir lo cambiante que es el entorno luego olvidamos siempre que el árbol es un ser vivo y que tiene una serie de necesidades incluso exigencias y luego esa formación heterogénea de los profesionales él cree que en España pasa lo mismo que en Francia y si te compras una motosierra te haces un par de tarjetas y eres un profesional del sector pero también quiere romper una lanza en cuanto a la profesionalidad de los profesionales no reconocidos de nosotros los que estamos aquí somos gente apasionada por los árboles nos formamos durante todo momento en biología en patología en mecánica intentamos siempre estar formados trepa materiales seguridad y realmente en todos los países hay verdaderos para él verdaderos profesionales a veces se agrupan en asociaciones en Francia por ejemplo está la asociación Secoya que existe desde hace 30 años y estos profesionales comparten un código deontológico que es ese respeto a un ser vivo como es el árbol el equivalente de la asociación española de arboricultura en Francia la sociedad francesa de arboricultura hay otro grupo que o sea una asociación que reagrupa a los expertos a los consultores otra asociación que sobre todo se encarga de eso de inventariar los árboles remarcables que llaman ellos árboles singulares monumentales es decir varias asociaciones y organismos en torno al árbol eso está muy bien y hay que apoyar sobre estos organismos para respetar los árboles y hacer un trabajo de calidad y hay que apoyarse en este tipo de organismos para hacer pues poder llegar a hacer trabajos de calidad pero él encuentra que todavía hay un eslabón débil que creéis que es y que además cree que es lo más importante porque es el que decide en última instancia es el político el concejal el alcalde no sabe no sabe que todo esto que hay alrededor existe no conoce ningún tipo de la existencia de este tipo de asociaciones lo que yo propongo es que lo que propongo añadimos una jornada a dos jornadas en torno al árbol a estos nuevos alcaldes medioambiente ecología todo ese marco jurídico y 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 eso es su siguiente objetivo o o sí su siguiente plan de actuación porque forma parte de un equipo dentro del ayuntamiento de Toulouse es ofrecer o intentar ofrecer esta formación que se regularice este tipo de formación hemos visto esta cronología que habla por sí sola y y es muy raro encontrar cosas así encontrar toda esta secuencia tenemos o necesitaríamos o estaría muy bien tener muchos ejemplos como este Si queremos aumentar nuestros conocimientos con respecto al árbol y sobre todo con respecto a la dimensión tiempo en los árboles, necesitamos muchos más ejemplos como este para poder estudiar. Y su propuesta también es crear observatorios fotográficos en diferentes puntos para obtener más información respecto a esto. El principio es simple, tomar un árbol y cada X tiempo ir a fotografiarlo. Y no cuesta mucho, una foto. Y la tercera propuesta de actuación está relacionada con la nopoda. Nopoda significa eso. Prohibimos cualquier tipo de poda. ¿Cuál es el diámetro? Independientemente del diámetro. ¿Cuál es la vitalidad de la branche, que sea una branche vivante o una branche morta? Independientemente de la vitalidad de la estructura de una rama del árbol por completo. Bueno, en medio natural, en bosque, esto ocurre. Un árbol crece, no está apodado y empieza a crecer y desarrollarse a lo largo del tiempo. Normalmente, si se hace algún aclarado, se hace es un aclarado, pero no se toca el árbol que se deja, que se mantiene. Pero, ¿qué pasa allá en ciudades? Jardines, parques. Es muy difícil, casi imposible encontrar un árbol que no haya sido jamás podado. El árbol siempre ha sido podado. Y en los manuales de arboricultura, siempre describimos diferentes tipos de poda. Pero la nopoda, nunca se habla de ella. ¿Por qué? El árbol, además lo decimos, ¿no? El árbol no necesita ser podado. Nosotros sí necesitamos podar el árbol. Podríamos hacer una lista de todos los daños que provoca la poda. Yo lo haré en mi formación en 2021. En 2021, en la formación que tiene para el máster, intentará traer esa lista hecha. Una poda es un traumatismo. Visto de la forma que lo veamos. No voy a hacer eso, por lo que voy a mostrar el interés de no podar. Pero él lo que os quiere mostrar es el interés de hacer lo contrario, de no podar. Si no podamos, le damos libertad completa al árbol de expresar su forma, de forma natural. ¿Quién conoce de aquí la forma natural de la Aesculus hipocastanum? Él no, no lo ha visto nunca. Los botánicos que viajan, puede ser que sí. Pero él no conoce, o no conocemos la forma natural de la mayoría de nuestros árboles. A veces encontramos árboles que no han sido jamás tallados. Y los encontramos de forma indirecta. Es cuando nos interesamos en esos árboles monumentales, en los que viven, en los que son muy longevos. Y normalmente son longevos porque han sido árboles abandonados de la mano del hombre. No tocados desde hace mucho tiempo. Olvidados. Al fondo de un parque que no ha sido mantenido. En zonas donde el hombre no tiene acceso. La no poda es un medio que permite al árbol vivir mucho más tiempo. Además, les confiere solidez a los árboles. Se adaptan constantemente, sin cambios provocados, de cara al viento. Le va a dar tiempo a los árboles a reconstruirse. Lo hemos visto. Ha pasado un siglo entre la primera y la última imagen del ejemplo que os ha mostrado. Muchos árboles tienen esa posibilidad de reproducirse, de acodar y seguir prolongando. Pero muchos no pueden hacerlo a causa de las podas que realizamos. Impedimos que esas ramas toquen suelo y vuelvan a enraizar. Y también hay otra posibilidad que el árbol lo tiene prohibido, o el hombre prohíbe al árbol hacer, que es tener rama muerta. Es prohibido. El hombre no quiere ver rama muerta en un árbol. Pero mientras que es un proceso natural en la vida de un árbol. El árbol produce rama muerta durante toda su vida. Cuando es joven, cuando es adulto, cuando es maduro, durante todo el tiempo. Generalmente, el árbol muerto está en abajo y el feuillaje está en abajo. Entonces, ahí está. Generalmente, la rama muerta está abajo y las hojas arriba. Pero hemos visto, en la imagen, justo lo contrario, pero no hay ningún problema. Si no podamos los árboles, Toda esa materia orgánica que nosotros nos llevamos, eliminamos, formará parte del ciclo de la vida del suelo y del entorno, del medio. Y de forma indirecta para el consumidor y para el reciclaje. Y, bueno, y podar significará, al final, no podar significará que obtendremos todos los beneficios que esperamos de un árbol. Evidentemente, no podemos aplicar la no poda por todos los lados. Pero sí que podemos pensar en ciertas zonas, en ciertos espacios, donde eso sí que se podría hacer. Ahí tenéis un ejemplo de hacer pseudoplatanus que nunca ha sido podado. Si no queréis aparcar vuestro coche debajo, no hace falta hacer nada ahí. No tenemos que podar nada. Un árbol, de forma natural, tiene ramas bajas. Y esas ramas bajas, lo que hacen, tienen un rol, proteger el sistema radicular. Evitan la compactación de suelo. Evitan la colonización de césped u otros vegetales. Estimulan ese ciclo de reciclaje de elementos minerales con esa muerte de raíces finas y ese reciclaje de hojas que caen. Otro ejemplo más. Aquí es una magnolia a Toulouse. Tenéis una magnolia, un magnolio en Toulouse. De 280 años. De 280 años. Más de mil metros cuadrados de superficie. El árbol original, sus ramas tocaron suelo y acodaron. Y a su vez, esos nuevos árboles, sus ramas tocaron suelo y acodaron. Comenta que hay tres generaciones distintas de acodos. En Francia, se habla mucho de mini big forest. Es un japonés que propone esto, es decir, de plantar muy, muy cerré, muchos árboles en las superficies muy pequeñas. Dice que en Francia están hablando ahora de mini big forest, bosquecitos, bosques mini o pequeños bosques mini. Y es decir, se ve que la propuesta es de un japonés que comenta de plantar muy, con un marco de plantación muy cerrado. Muy corto, muy pequeño. Pero es que si plantáis un solo árbol y lo dejáis tranquilo, vais a tener ese pequeño bosque. Para el planeta, para el mundo, es bueno. ¿Vos imagináis la superficie foliar de un árbol así? ¿Podéis imaginar la superficie foliar de un árbol así? Ahí tenéis un plátano cercano a París. Las dimensiones. Las dimensiones. Altura 38 metros aproximadamente. Circunferencia 1,30 de tronco. Perdón, circunferencia 8,75 a metro 30. Y bueno, ya veis que ha acodado más de una vez. Y ocupa 1,500 metros cuadrados. Es magnífico porque ahí tenéis una ría. Es también magnífico. Tenéis un río al lado. Y hay una rama que se curva al del sur de la ría y que marcó del otro lado. Y hay una rama que literalmente ha hecho un puente. Ha pasado el río y ha acodado en el otro lado del río. Vuelve a decir, voy a comentar que evidentemente no podemos aplicar la no poda en cualquier sitio. ¿Por qué no la envisager? Pero ¿por qué no pensar en ella? A veces hacemos un montón de rotondas y plantamos un montón de árboles. ¿Por qué no plantar uno y dejarlo ahí y no podar más? Creo que si cambiamos un poco el chip o nos metemos la idea de que la no poda es posible, creo que podremos tener arbolado de mayor, más longevo que el que tenemos ahora. Y bueno, hablando de tiempo, pues solo le queda decir que muchas gracias por vuestro tiempo.